El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reforma energética impulsada en la pasada Administración Federal no generó más inversión ni aumento en la producción, como se había ofrecido. El Parlamento británico rechazó la propuesta de no confianza al gobierno de la conservadora Theresa May, la cual abrió consultas individuales inmediatas para buscar un nuevo plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gobernadores de las entidades con mayor desabasto de combustible respaldaron la estrategia del gobierno federal para combatir el huachicoleo, al tiempo que solicitaron al Congreso de la Unión que este delito sea tipificado como grave. Previo al supertazón 53, Michoacán ha exportado a los Estados Unidos un total de 32.609 toneladas de aguacate, informó la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México. El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó el gol que otorgó el título de la Supercopa de Italia a la Juventus, que se impuso 1-0 al Milán. El cantante mexicano Vicente Fernández volverá a los estudios de grabación para interpretar temas de los compositores Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez. El escritor e historiador Miguel León Portilla comenzó a trabajar al ritmo y sobre los temas que él acostumbra, a pesar de permanecer internado en un hospital localizado en Polanco, Ciudad de México. Notimex. Comunicación global.